solo hoy muy solo me veré ya que te marchas de mi lado solo solo yo me quedaré con lágrimas que he llorado las cuales yo guardaré para recordar aquel pasado en que tanto yo te amé como jamás había amado que tengas muy buen viaje así le pido al todopoderoso nuestro amigo que nunca me ha dejado en el olvido que bien lo tengas si yo te bendigo pero recuerda que el que abandona un nido a él vuelve aunque sea su enemigo y Gracias por ver el video.